Vamos a hacer esto breve ya que el último video que subí duraba 18 minutos cuando yo pensé que duraba solamente 10 Así que bueno, vamos a hacer un supuesto último combate para poder conseguir la incubadora diaria A ver, a ver, a ver, está grabando esto, bueno Oye, por la ruta de rata Jejeje A ver, vamos a poner a... A él El Tragodistis Ah, maldita sea Ok, wow, 1067 Ah, vete la mierda, todo me va a dar Are you fucking kidding me? Bitch Pesado Perro Sabía cómo hacerlo Joder, hijo de puta ¿Otra vez? ¿Otra vez? Qué pesado Ay, no, 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 no ¿Qué está pasando? Esa es la mierda Ay, sí, ¿no? Hijo de puta Ah, esta es la concha de tu madre Me va a matar No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Puta madre ya habían perdido arrrrrrrrrr ahi dios mia ¿ES en serio? Maldita sea, primera batalla que hago Y pierdo todo Esa es la re CUN Pucha de su madre, carajo Puta madre Ahora en esta solo ganaré Una batalla Derrotaré una criatura Nada más Ay puta madre De la concha tu madre Fuck you Eso no funciona conmigo Estúpido Mira, casi, mira Tenía para, bueno No me mataba, pero igual Casi, casi Ay, la puta madre Espera Ya, ahorita No, nunca Wow, las he esquivado todas Ay, acá ya me mató Ay, acá ya me mató Este dinosaurio tiranolofosauro es bien bonito Me gusta bastante su diseño Quiero subirlo Porque ya lo tengo ya desbloqueado Como siempre el camuflaje del Indominus Rex es una mierda Todo le dan, carajo Bueno, al menos ganas Ok, muy bien He ganado, he ganado, he ganado, he ganado, he ganado Ah, mira, de megalosaurus Hace tiempo que no tenía de él Ahora torneo, recoger Que he ganado 2500 monedas y 100 billetes Ok, ganada Acá la incubadora diaria Ok, ok Ataque, la salud, velocidad Ajá, ajá, ajá Y ya ¡Ah, bien! Ah, disfruta la celebración con dinero gratis ¿Cuánto? Mil Ah, 200 Ok, 200 billetes No está mal Vamos a abrir esta Regalo gratis Ok, a ver Ajá, ajá Y wow Ajá Ok chicos Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado el video Pónganle me gusta Comenten Suscríbanse Y comparten el video Please Miren, ya nos falta solamente una nomás Enfrentamiento con criatura Para poder desbloquear la incubadora de rango 5 Ajá Sería la segunda semana consecutiva Ok Muchas gracias